Bueno, nosotros estamos en el IPTAIN porque yo creo que es el que está más ligado a la producción agropecuaria, por eso no tengo tanto contacto con nuestro colegio, pero creo que es lo que está más cerca de lo que representa la entidad nuestra. Y bueno, ya el jueves tenemos una jornada, lo que decía Erika, sobre ganadería y producción ovina, y el primer módulo es sobre el tema de engorde y cría, el segundo módulo me parece que era sobre enfermedades de transmisión sexual de las hembras, y el tercer módulo era de condición corporal del animal. Y ahí participan del INTA de Adelia María y también de Moldes. Sí, del INTA de Adelia María y de Moldes, a ver si me permitía, acá tengo el nombre. Horacio Donadío, que es del INTA de Adelia María, y de Negri, que es del INTA de Coronel Moldes. Bueno, ustedes se encargan, ellos arman un poco el proyecto y ustedes se encargan de invitar a productores. Por supuesto, sí, sí, estamos haciendo extensivo esto a todos los productores que nos quieren acompañar, yo creo que es algo bueno, la ganadería se está imponiendo de vuelta de a poquito en la zona, así que yo creo que vamos por buen camino con la ganadería, esperemos que no surja nada en el medio, porque todas las veces que se empieza algo, por ahí surge otra cosa y empezamos a golpearnos. No es fácil, yo siempre digo, la ganadería no es como la agricultura, la agricultura la sembrás o no la sembrás, vos un año en el campo es de año a año, la ganadería no es de año a año, lleva un tiempo, vos tenés que, para armar un rodeo de cría te lleva muchos años, tiene muchas cosas, muchas manos de obra que no tiene la agricultura, manos de obra todo el año, la agricultura no es manos de obra todo el año, tiene muchas cosas, ojalá que esto siga, ojalá que no pase nada como pasó otra vez porque hicieron las exportaciones o algo de eso. Es decir, esto es importante, el tema también, como usted decía, sobre la zona, qué se está imponiendo la ganadería y también, por qué no, a través de estos recursos, poder obtener mejor precio, mejor rinde también. Sí, seguro, todo está en base a la exportación, y con eso siempre se crea una cultura que si se exporta no se come acá, y yo creo que no es así, yo creo que si producimos hay para exportar, que es lo que nos genera divisa, lo que nos va a ayudar a nosotros, y también hay para consumir nosotros. Bueno, ojalá realmente sea una buena jornada el día jueves, esto va a comenzar 8 de la mañana. Sí, 8 de la mañana está la inscripción, después ya más o menos 9 de la mañana empieza la reunión.